Música Música Compartimos el mismo juego, compartimos el mismo juego, compartimos el mismo amor, con dolor, la vida aluciona, y el deseo va a ser también, para que cada quien se pueda cruzar a cual, la piedra probando se encuentra, y tú y algún día nos sabremos que contar, esta es la ciudad de él, y que te bendiga Dios, y va a pasar a lo que yo esperaba. Música 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 Música